Cuando de veras te vayas, déjame algo de tu vida Y cuando veas que me extrañas, regresa aunque andes perdida Aquí hay un lugar en mi alma, a ver si no se te olvida Aquí hay un lugar en mi alma, a ver si no se te olvida Si piensas abandonarme, no digas adiós de amigo Porque tendrás que acordarte, que yo me casé contigo Por eso tu traje blanco, ese se queda conmigo Si has decidido dejarme, no te quedes a la fuerza No creas que voy a buscarte, yo también tengo vergüenza Hoy quieres amor del grande, yo te adoré en tu inocencia Hoy quieres amor del grande, yo te adoré en tu inocencia Si piensas abandonarme, no digas adiós de amigo Porque tendrás que acordarte, que yo me casé contigo Por eso tu traje blanco, ese se queda conmigo No digas adiós de amigo